Para amarte así, no necesito más que una ilusión Y poblar mi mundo con tu amor Y ser tu primavera recostándome en tu soledad Meciéndote y reír para amarte así Me basta solo con saber de vos del ayer Que nunca te llevó del pueblo hasta mi puerta Que aún espera detenerte allí buscándome feliz Y que te acerques a mi herida Que un secreto de cristal Lleva tu nombre en la aura mía Para que pueda con la vida caminar Y que tus ojos sin medida puedan verme despertar Para que sepas la aura mía Que la noche tiene un día por llevar Para amarte así Me falta solo que en tu corazón Pueda haber lugar para los dos Y alejes la tristeza Y el temor de no poder amar Cubriéndote de mí Y que te acerques a mi herida 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 Y que te acerques a mi herida